FOLMER, 50 años, nos conocemos. Porque nos conocemos, hoy podemos ir a conocer cómo el cooperativismo se propagó con tanta fuerza en Entre Ríos de la mano de las colonias judías. Mi nombre es Adolfo Gorskin, soy el guía del Museo Judío de Entre Ríos y mis orígenes se remontan a la segunda generación de argentinos nacidos en una colonia judía de nuestra provincia de Entre Ríos. Nosotros somos pioneros en el cooperativismo, realmente pioneros. La primera cooperativa agrícola que se fundó en Sudamérica fue fundada en Entre Ríos por los inmigrantes judíos en una localidad que se llama Lucienville. Lucien, en homenaje al hijo del varón Hirsch, fallecido prematuramente. Esa idea de la fundación de las cooperativas para solucionar el problema de cómo canalizar la producción agrícola surgió con la venida de un ingeniero agrónomo recibido en Kiev, Ucrania y perfeccionado en Inglaterra con los postulados y la filosofía del cooperativismo. Llegó a Entre Ríos, compró tierras cerca de la localidad de Basavilbaso y al ver las dificultades que tenían los colonos que ya tenían cierta producción en sus pequeños galponcitos en las colonias pero no tenían dónde venderla. Aparecían representantes de los grandes trustes internacionales recorriendo las colonias y ofreciéndoles nada prácticamente por sus productos. O sea que eran estafados de alguna manera hasta que este señor que se llamó Miguel Zájarov al ver las dificultades de los colonos se compadeció de ellos y de la situación y comenzó a recorrer las colonias dando charlas formativas e informativas a caballo, en sulqui, en carro. En cada colonia trataba de concientizar a las personas y logró que cada colonia tenga su cooperativa. En mi colonia la cooperativa que fue fundada por cinco personas entre ellos por mis dos abuelos Adolfo Gorskin e Isaac Nijamkin grandes cooperativistas convencidos de esa filosofía ahí trabajé yo en esa cooperativa durante diez años eso fue el puntapié inicial para el desarrollo de las cooperativas en nuestro país que surgieron como hongos al ver el resultado que daba el sistema. Evolución continua y tecnología de punta Sembradoras Agrometal Un líder que marca tendencia Folmer, concesionario oficial Folmer, 50 años Nos conocemos Sexual e buses Fue